Dominica prima cuadrayésime, salvete, fratres et sorores, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, eques lexio sancti evangelii, secundum marcom. In illo tempore, spiritus expulidiesum indesertum, ed erad indeserto quadrayinta diebus et tentavatura satana, eradquecum vestis, ed angeli ministravant illi. Posquam autem traditus est Ioannes, venidiesus in Galileam predicans evangelium dei, et dicens, Impletum est tempus, ed apropincuavit regnum dei, venidemini, et credite evangelio, verbum domini. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Palabra del Señor. Convertíos y creed en el evangelio. Y dice, Se ha cumplido el plazo y el plazo, y se ha cumplido el evangelio de Dios. Metanoeite y pisteuete en tu evangelio. O lógos tu curio. Dominus boviscum. Benedicat vos om nipotens Deus. Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus.